Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción... Exnovio de la mexicana Michelle Renaut fue captado arribado a las instalaciones de la televisora de San Ángel usando moletas y con golpes evidentes en distintas partes del cuerpo. Cuando los reporteros del matutino se acercaron para preguntarle qué es lo que había pasado, este comentó, son cosas que pasan que no tengo que contar a la gente, no creo que le interese mucho, si me atropellan en la calle, comentó. Y es que luego el reportero de hoy insistió en preguntarle más detalles, como el momento exacto en el que sucedió y Danilo respondió que apenas habían pasado una hora del percance, pero aún así se presentó a grabar su nuevo melodrama El Amor Invencible. Estoy bien, fue su contundente respuesta. Cambiando un poco de tema, el ecuatoriano de 34 años fue cuestionado sobre la salud de su madre, quien lamentablemente está luchando contra el cáncer. Carrera reiteró que para él lo más importante en este momento es su familia y confirmó que efectivamente abandonará las novelas del canal de las estrellas para estar con ellos. Creo que lo más importante es la familia y voy a estar con ellos y si tengo que dejar por ellos algo que me gusta o la carrera que amo, la dejaré. Porque es primero la familia, gracias, expresó y luego se retiró. Y es que aunque el actor ecuatoriano se resistió a brindar más información sobre su atropellamiento, fue su protagonista de El Amor Invencible, Angélic Boyer, quien amablemente compartió algunos detalles. Ya sé que habrá sentido el taxista, imagínate, atropellar a Danilo Carrera, qué horror, dijo mientras caminaba. Posteriormente resaltó la valentía de Danilo para acudir a grabar. Grabó excelente, obviamente, sin apoyar su pie y sus heridas. Fue el primer día, espero que se le quite pronto. Comento, Express Noticias, tu canal.